Vaquita vieja Ay, que la vaca vieja está Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo yuca pa' cenar Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' tocar Arriba mi vaquita que te traigo un porrón pa' bailar Arriba mi vaquita que te traigo un carro pa' cenar Arriba mi vaquita que te traigo un porrón pa'emor Desde Nuevo León, Monterrey, sonido universal Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' tocar Arriba mi vaquita que te traigo un porrón pa' bailar Arriba mi vaquita que te traigo un porrón pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo un porrón pa'emor Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' tomar Que te traigo un carro pa' bailar Arriba mi vaquita que te traigo un carro pa' bailar Arriba mi vaquita que te traigo un carro pa' bailar